Son las 10 de la mañana con 50 minutos, estamos de regreso acá en un nuevo bloque de Coffee Break. A continuación vamos a presentar a nuestro siguiente invitado. Se encuentra junto a nosotros Claudio Montesinos, dueño del restaurante Abra Cadabra, porque este día viene se va a desarrollar un espectacular evento que queremos compartir junto a todos ustedes. Bienvenido Claudio, ¿cómo estás? Hola Marco, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. No, muchas gracias a ti por supuesto por habernos aceptado esta invitación que te hicimos y estar acompañándonos esta mañana y compartiendo principalmente con nuestros televidentes este gran evento retro que se va a realizar en Abra Cadabra. ¿Por primera vez Claudio? Claro, esta es la primera vez que tenemos un tipo de actividad de la naturaleza en el Abra Cadabra, porque nosotros siempre hemos sido un rectorado en función, donde estamos mezclando diferentes estilos culinarios, francés, italiano, japonés, pero nos hemos abierto un poco a las opciones y el restaurante se está inclinando más a lo que son los eventos masivos. Ah, perfecto. Atomó, el rostizo. Cuentas con un local muy lindo en todo caso, quedó súper lindo ahí, digamos que está ubicado Camino Coihueco, pasado el cruce de Cato, ¿cierto? Claro, kilómetro 5. Kilómetro 5 específicamente. Se pasa del cruce de Cato, la siguiente entrada a mano izquierda. A mano izquierda. Está previamente señalizado. Sí, sí, se ha señalizado. Claro, así que este día viernes vamos a tener nuestra fiesta retro, que va a estar bien interesante porque primero vamos a tener un desfile de moda que está bajo la supervisión de Jacqueline Usulwaga. Ya que Usulwaga, en Usulwaga Producciones, ella tiene su productora de eventos y en esta oportunidad se va a trasladar hacia Abracadabra y va a ser su desfile de moda. Bueno, Jacqueline siempre ha hecho distintos eventos en los locales, digamos, nocturnos, donde da a conocer sus colecciones también de temporada. Y luego de eso ya empezamos con lo que es la fiesta retro, que va a ser una recopilación de la mejor música de los años 80, un poco de 70. También con el sello de Abracadabra vamos a tener tablas para compartir, ricos aperitivos. Estamos trabajando bien intensamente para tener una fiesta bien agradable para el día viernes 20. Recordemos que esto va a ser el viernes 28, fiesta retro, estará la doble oficial de Yuri. También, doble oficial de Yuri, la colección primavera-verano de Jackie Usulwaga Boutique y por supuesto también la mejor compañía, la mejor gastronomía también y por supuesto el mejor entorno ahí en Abracadabra. Recordemos que la entrada tiene un valor de 7.000 pesos, nos comunicamos con Jacqueline durante el transcurso de la mañana, así que ella gentilmente nos obsequió dos entradas para que nosotros las podamos sortear acá con nuestros televidentes, así que vamos a realizar un concurso en nuestro fanspage para que estén bien atentos y vamos a sortear estas dos entradas para poder concurrir a esta fiesta retro. ¿Esto va a comenzar alrededor de qué hora, Claudio, más o menos? El desfile de moda está pronosticado como a eso de las 8 y media. A las 8 y media. ¿Comenzamos con el desfile de moda? 8 y media, 9 y luego viene la doble yuri y posteriormente a eso vamos con la fiesta retro hasta que las velas no ardan. Hasta que las velas no ardan, ¿cierto? ¿Vamos a contar con sector de fumadores también? Sí, sí. Hay terrazas fumadores, ¿cierto? Sí, tenemos terrazas fumadores. Va a estar también, vamos a habilitar el tepanjaki, que es una técnica japonesa, es una plancha, bueno tepanjaki en japonés es cierro caliente. Y vamos a inaugurar también nuestro tepanjaki ese día viernes, así que va a estar bien interesado. Claudio, ¿por qué no nos comenta y reiteramos principalmente la dirección, algún contacto, algún fanspeak de Abra Cadabra, los horarios de atención? Sí, tenemos, estamos atendiendo de martes a domingo, de lunes a jueves, estamos con horario solamente de cena, pero si nuestra clientela nos requiere, con un llamado telefónico o un mail, Claudio me ha dicho que nos atendan. Te pueden reservar, ¿cierto? Sí, no hay ningún problema, de hecho ahora entraron dos reservas para la hora de almorzo, que nosotros no atendemos, pero abrimos para nuestro cliente. Ah, perfecto, mira que bien. Con reserva, los días martes, miércoles, jueves, y el día viernes ya atendemos a la hora de almuerzo y hora de cena. Igual que el día sábado y el día domingo tenemos el brunch, que es el almuerzo familiar. Ah, excelente. De 11 a 4 de la tarde. Muy bien. Yo no he tenido la posibilidad de conocerlo, pero sí fui a la otra Abra Cadabra, cuando estabas al costado de la clínica ahí, de la casa embrujada y puedo dar fe que tenía una muy exquisita gastronomía pero por la gente que ha concurrido a tu local nuevo me han dicho que han quedado pero maravillados el local en sí creo que tiene una mística muy especial está muy lindo las áreas verdes que tienes también ahí y ahora que vas a inaugurar muy pronto la terraza claro, la terraza también se va a inaugurar con su jardín japonés estamos trabajando para ir que bueno que tengamos alternativas distintas acá las personas que se quieran contactar con nosotros lo pueden hacer a nuestro teléfono que es el 5401-686 o a nuestro correo abracadabra.restaurante.gmail.com o si no a través de nuestra página directamente hay un link donde dice reserva que es abracadabra.restaurante.cl tiene fanpage ¿cierto? sí, fanpage también es abracadabra.restaurante ahí están todos los contactos para que la gente también pueda concurrir una excelente alternativa entonces para comenzar este fin de semana largo junto a esta gran fiesta retro el día viernes a eso de las ocho y media va a comenzar el desfile de moda por supuesto bajo la producción de Jackie Zuluaga y su lanzamiento de su colección Primavera Verano eso muchas gracias pues Claudio todos invitados y que estén atentos a nuestro fanspage porque vamos a realizar un concurso en el cual vamos a sortear dos entradas para que puedan concurrir a este gran evento para comenzar este gran fin de semana largo en el mejor lugar por supuesto en Abra Cadabra muchas gracias Claudio por haber estado acá y éxito con este gran evento y también yo les quiero recordar que este próximo día jueves y viernes se va a desarrollar en Viera Cafetería un espectacular showroom itinerante más de 18 expositores nos van a estar acompañando desde las 3 de la tarde en horario continuado donde van a poder degustar de la mejor gastronomía también las nuevas colecciones y las tendencias que se están llevando a cabo en materia de vestuario va a haber exposiciones de vino de cervezas artesanales de mermeladas también artesanales ropa, joya, decoración todo lo que usted necesite lo va a poder encontrar entonces ahí en Viera Cafetería este jueves y viernes en este showroom itinerante mañana vamos a estar en un enlace en directo desde Dependencias de Café Viera para también informarles a ustedes acerca de este gran evento pero por lo pronto yo los voy a invitar a una breve pausa comercial y ya regresamos muy pronto con nuestro último bloque acá en Coffee Break ya volvemos ¡Gracias!